En esta segunda parte vamos a meter un bocadillo porque el tema del radar inglés en la isla de Tierra del Fuego no se cerró, ni mucho menos. Está vivito y coleando, ¿no es cierto, Carlos Po? Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos, a Javi y a Mauro que los veía ahí en la pantalla también. Y sí, tal cual, como lo venía diciendo recién Daniel, no está cerrado ni mucho menos, podríamos decir que está más abierto que nunca el tema. Y esto tiene que ver con que en las últimas semanas, fundamentalmente en la última semana del mes de septiembre y la primera de octubre, se han sucedido una serie de novedades que vienen planteando cada vez una escalada mayor y que concluyó en el fin de semana este que pasó y en el día de hoy con una manifestación que terminó, digamos, en las puertas del campo El Relincho, con un acampe que se viene realizando desde el sábado y que, por lo que se ve, ha traído algunos cruces bastante interesantes entre algunos de los denunciantes en una de las dos causas. Ya hay dos causas abiertas, una en la justicia federal, otra en la justicia de la provincia de Tierra del Fuego. Y si querés, comentamos así brevemente, digamos, cómo es el derrotero, ¿no? Sí, veámoslo. Dale. Bien, mirá, por lo pronto, digamos, ya desde fines de septiembre se presentaron, como decíamos, dos denuncias penales, una denuncia penal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 8. Por lo tanto, los denunciantes, quienes se presentan como denunciantes, son Martín Miguel Ortiz Ayerbe y Graciela Norma Casco, del Movimiento de Liberación Nacional. Y la denuncia está presentada fundamentalmente contra Gustavo Melecha, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, contra Mariano Lombardi, subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de la Nación y contra Micaela Sánchez Malcom, que es la secretaria de Innovación Pública, o sea, sería la inmediata superior de Mariano Lombardi, ¿no? La subsecretaría de Telecomunicaciones está bajo la órbita de la secretaría que tiene a su cargo, digamos, o sea, Micaela Sánchez Malcom. En el caso de la denuncia que está radicada en Tierra del Fuego, la denuncia está presentada ante la Fiscalía de Estado de la provincia de Tierra del Fuego y la lleva adelante el senador radical Pablo Daniel Blanco, senador nacional, ¿no? Vale la pena decir que aquí, digamos o sea, en esta denuncia fundamentalmente también los principales denunciados son el gobernador de la provincia, Gustavo Melecha, y varios, digamos o sea, de los funcionarios que intervinieron en lo que tiene que ver más que nada con las habilitaciones que se les dieron a nivel provincial, como así también lo que fue la gestión, ya sea desde los permisos hasta también lo que tuvo que ver con la habilitación, por ejemplo, bueno, de la bajada de la luz, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con obras de infraestructura que se le garantizaron para que la obra se llevara adelante. Esto, como decíamos, bueno, le pone un condimento más que le echa un poco más de pimienta, digamos, al asunto, porque desde el fin de semana los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional e incluso, digamos o sea, población, digamos o sea, de la ciudad de Tolguín también, se han sumado a un acampe que vienen realizando y lo que denunciaron el sábado fue que por intervención de algún funcionario provincial, ellos particularmente, contra quien señalan como la responsable, ¿no?, de haberles mandado, digamos, a la Gendarmería Nacional, es a la subsecretaria de Medio Ambiente, que es una de las denunciadas en una de las causas también, porque, bueno, llamativamente hubo un despliegue enorme de policía de la provincia de Tierra del Fuego y Gendarmería Nacional alrededor de las instalaciones del campo El Relincho y se les impidió a los manifestantes que están en el acampe llevar adelante un fogón con el cual lo que pensaban era hacer una olla popular y darse calor en un fin de semana que fue muy frío, ¿no? Bueno, esto provocó la indignación de los manifestantes porque, obviamente, nuevamente se ve claramente cómo tanto fuerzas nacionales como fuerzas provinciales están para custodiar el radar británico enclavado en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego. Carlos Poe, te agradecemos por la información. Gracias. 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 Gracias.